Novia mía Desde el primer y fiel abrazo Se hundió por siempre en el ocaso Mi negra y cruel melancolía Novia mía Borraste en mí la desconfianza Reviviendo mis esperanzas Cuando jamás lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todo Mi egoísmo Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo Yo al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todo Mi egoísmo Novia de todo Novia de todo Novia de todo Gracias.